¿Quieres pelear esta noche? ¿Estás bromeando pesado? ¿Lo sabes perfectamente? ¿Que siempre te he valorado? ¿Ausas porque te amo? ¿Por qué incapaz soy de irte? La confianza mató al gato No me sigas provocando Tus espiras me han causado heridas Heridas que sangran Que me están amargando la vida Yo me he esforzado, yo te he tolerado Cada tontería Y tú me destrozas Diciendo que solo te amargó la vida Estoy enfadado y estoy convencido Que no te hago falta La ley se agota De olvidar que existes Me has dado tantos motivos Me has hecho tantos berrinches Tus espiras me han causado heridas Heridas que sangran Que me están amargando la vida Yo me he esforzado, yo te he tolerado Cada tontería Y tú me destrozas Diciendo que solo te amargó la vida Estoy enfadado y estoy convencido Que no te hago falta Y el aire se agota Y solo una gota El vaso derrama Una mentira más Una mentira más Y el vaso derrama Una mentira más Y todo se acaba Una mentira más Y todo se acaba Y todo se acaba